Un entretenido panorama ofrecerá para todos los vecinos de la comuna el Centro Cultural Las Condes. Se trata del tradicional cicloteatro en el barrio, que se realizará entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre y que tiene como único objetivo que los asistentes puedan pasar un rato agradable con graciosos espectáculos. Serán tres obras las que irán rotando en distintos escenarios de la comuna. La primera es El Crédito, dirigida por Javiera Contador, con las actuaciones de Willy Semler y Ramón Yao, y que se exhibirá entre el lunes 21 y el miércoles 23 de noviembre. Luego será el turno del clásico Los Eguiguren, con Coca Guasini, Malucha Pinto, Gonzalo Robles y Cristian García Guidobro, obra que estará en cartelera entre el 28 y el 30 de noviembre. Por último, los vecinos de la comuna podrán disfrutar entre el 5 y el 7 de diciembre de Adictas a Ti, con Eliana Albacetti, Mónica Aguirre y Cecilia Cucurela. La entrada es liberada previo retiro de invitaciones con tarjeta Vecino Las Condes en el Estadio Municipal de Las Condes. Más información sobre horarios y lugares de presentación en www.culturaldascondes.cl.